Voy a reír, voy a bailar ¿Esto es la previa, estaba en la unión de oración, estabas calentando? Estamos viejos, si no calentamos un poco Ahora, el que te ve en la previa y te ve el peinado no sabe si te vestís mejor para jugar fútbol para salir esta noche con tu novia, tu señora Con mi señora, ya estamos casados Ya estamos casados Te diste con todo al... Y hace calor, si no nos ponés un poco de agua, está pa'l horno con el calor que hace Está duro, está duro, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve la previa de los partidos? Bien, bien, la verdad que es una de las cosas más lindas, juntarte primero Ya en la semana se... Ya hacemos, hacemos un asadito en la semana cuando podemos, un amistoso entre semana Se habla de los errores Se habla, no, nos cultivamos entre nosotros Ah, está bien Pero bueno, es parte de... Claro, después de las doce de la noche ya cualquiera Sí, ya con un par de copas encima ya después, cualquiera se pelea con cualquiera No sabemos ni qué cuadros somos cada uno, viste, si somos en contra, no, pero lindo, lindo De esta cosa se disfruta Está bueno, tiene suerte para hoy Gracias Dale pelo, buscale pelo, más cerca pelo, dale Tarde calentita hoy, eh Se va a estar jugando a jugar fútbol Sí, más allá que estamos en invierno, que debería ser un poco más fresquito, pero bueno Está de calor, así que Pero hay que jugar a estar a lo digo Bueno, desde lejos parece la de Real Madrid Tienen el escudo del Inter, pero son Parmas ¿Cómo es esto? ¿La Champions League? ¿Cómo es? Que se yo, teníamos también la del Manchester, pero es negra Y hoy hace mucho calor, así que mejor jugar con una blanca que atraer menos calor, pero... ¿Cómo es la previa? ¿En la semana charlan? ¿Los errores del sábado anterior? ¿Comen asados? Y comemos más asados de lo que charlamos Charlamos también durante los asados, pero no del partido, generalmente, de anécdotas, viejas anécdotas Pasamos todos, que teníamos más o menos 40 años Ya, llegan, aterrizan el sábado acá Y improvisan Y improvisamos, sí Buena suerte para hoy Bueno, muchas gracias Bueno, hoy la pregunta es la previa ¿Cómo se vive? ¿Con ansiedad? ¿Están pensando el día antes? ¿Ya están pensando en el torneo? Sí, sí, la verdad es que nosotros particularmente tenemos un grupo de Whatsapp Rompemos los huevos todas las semanas, jodemos, hacemos cargadas y siempre atentos a los puntajes Y a cómo están los otros partidos, y jodiendo, que hay que poner huevos, poner huevos Me imagino cuando algún personaje hace un gol medio raro, cuando lo gastan los 7 días Sí, 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 encima hacemos festejitos, todo, nosotros Tenemos uno en el equipo que se dedica a hacer festejitos cuando mete goles y siempre lo cargamos Decirle a la gente de Provisión Regional, qué equipo es El equipo de Valencia, estamos en la categoría A y andamos bien, yo soy Gabriel ¿Y el torneo qué te parece? No, muy bueno, la verdad es muy, es competitivo y la verdad Bien organizado Muy bien organizado, es estricto y es algo bueno, que no todos los torneos lo tienen Bueno, gracias y bueno, suerte para vos Bueno, vamos a ver, gracias Bueno, hoy estamos con lo que es la previa de los partidos Todas las semanas, se charla, los errores Sí, 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 sí Sí, partido complicado tenemos hoy, hoy jugamos con el Chelsea Puntero de la A, uno de los mejores equipos Así que vamos a ver qué se puede hacer Pero bien, bien, sí, la verdad que estamos ahora un poquito caídos Hace un par de partidos que venimos medio de capa caída Pero bueno, hay que mejorar, es así, partido tras partido Claro, siempre se charla, porque el torneo pasado fue un protagonista Exacto, sí, sí, hoy mitad de tabla El objetivo igual es mantener la categoría Así que hasta ahora se está cumpliendo Esperemos, esperemos que siga así Bueno, bueno, así que hablaron Porque hoy no tienen que perder No, 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 sí, por lo menos hacer un buen partido Más allá del resultado, hacer un buen partido Que es lo que sabemos hacer, sabemos jugar pelotas Así que, un buen partido No tenemos, es un buen partido Igual